¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo como siempre bien contenta y feliz de que ustedes estén viéndome donde quiera que se encuentren. Les mando un cordial saludo. Y los invito a que vean esta preparación que les tengo el día de hoy. Es un té buenísimo para bajar la presión arterial alta. También nos ayuda a bajar el azúcar en la sangre. Es desinflamante, es analgésico. También nos ayuda a eliminar líquidos retenidos y nos ayuda a mantener en óptimas condiciones nuestros riñones. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer este maravilloso té necesitamos hojas de mispero. O mispero como les dicen. Vamos a necesitar dos, cuatro, seis hojas de mispero. Yo tengo allí la fortuna de tener esos arbolitos allá afuera. Y pues voy a cosecharle las hojitas. También vamos a estar ocupando cuatro clavitos de olor. Y un hueso de aguacate tamaño mediano. Al cual le vamos a tratar de retirar la piel o la cascarita. Vamos a poner a hervir un litro de agua también. Si ustedes le dejan la cascarita no pasa nada. Simplemente les va a ayudar más también a... Porque la cascarita ayuda a eliminar lombrices. Parásitos en el cuerpo. Entonces no es que sea mala la cascarita. Se la pueden dejar si ustedes quieren. Pero en este caso para este té pues sí es que le vamos a retirar la cascarita. Para dejar la pura semillita. Que es lo que necesitamos. Listo, miren. Y ahora sí. Retiramos las cascaritas. Y vamos a trocear nuestro hueso de aguacate. En pedazos bien pequeños para que suelten más rápido sus componentes, sus ingredientes. Ya que esta es la maravilla que nos va a ayudar a bajar el azúcar en la sangre. Vamos a poner a hervir el litro de agua que les comenté que yo ya lo tengo aquí. Y allí le vamos a poner el hueso de aguacate. O la semilla que muchos luego me dicen que no es hueso, que es semilla. Pues lo que sea. Yo siempre le he dicho hueso de aguacate porque desde chiquita así le decíamos en casa y pues se le quedó así como que hueso de aguacate. Pero en realidad sí tienen razón porque es una semilla. Ahí también le vamos a poner los clavitos de olor. Y vamos a preparar nuestras hojas de mispero. Que yo nomás le voy a quitar lo que es aquí la patita. Que esa no la necesitamos. Y vamos a retorcer estas hojitas para que suelten bien sus componentes. Y lo vamos a agregar aquí a nuestra agüita. Así. Vamos a dejar que esta agua, este tecito hierva durante 10 minutos. Y ahorita regresamos. Les comento que este tecito es buenísimo también porque también es analgésico, ayuda a desinflamar y también nos ayuda a quitarnos la inflamación que luego a veces tenemos en la pancita. También nos va a ayudar a controlar algunos dolorcitos por ahí que nos den porque es un poco analgésico por los clavos de olor que tiene. El hueso, la semilla de aguacate es buenísima para bajarle el azúcar en la sangre. Así es de que todos mis amigos diabéticos se pueden beneficiar con este tecito. Vamos a dejar que hierva 10 minutitos y ahorita regreso con ustedes. Y cuando nuestro tecito ya lleve hirviendo los 10 minutitos lo vamos a apagar en este momento y vamos a dejar que repose 10 minutos antes de poderlo tomar. Es importante que se deje reposar para que todas sus propiedades queden ahí. Así es de que ahorita nos vemos en 10 minutitos. Bueno, nuestro tecito ya reposó los 10 minutitos ya es hora que nos vamos a servir nuestra primer tacita. Y ahora sí está listo para que nos lo tomemos. Es importante que la primer tacita sea en ayunas y a lo largo del día consumir el resto del té, del litro de té que hicimos. Este té lo deben de tomar todos los días las personas que tienen tendencia a tener la presión alta. Así es de que esto es como todos los días para tomarse y mantener a raya nuestra presión. Muchos me han preguntado si cuando toman medicina para la presión arterial alta pueden tomar este tecito. Sí se lo pueden tomar. Solitos van a ver cómo se van a mejorar y cómo poco a poco van a ir dejando la medicina. Pero es importante que cuando empiecen a tomar este tecito pues continúen con su tratamiento hasta que el doctor les diga que ya están. Este té se debe de tomar todos los días. Como les digo, la primera tacita en ayunas y ya el resto del té durante el día como agua de tiempo. ¿Qué es agua de tiempo? Que muchos me han preguntado. Agua de tiempo es que te lo tomas cuando tienes sed. Puedes tomarlo frío, puedes tomarlo calientito como a ti te guste. Como siempre mujeres embarazadas consulten al doctor. Vamos a tomarnos nuestra primer tacita del día. Mis queridos amigos ya estoy lista para tomarme mi primer tacita del día. Este té sabe rico. No sabe así como que amargo ni nada parecido. Está sabroso este té. Ideal para consumirlo cuando tenemos sed. Como siempre les digo, la primera tacita en ayunas para que tu cuerpo asimile 100% las propiedades que contienen estas maravillosas hojas de mispero para bajar la presión arterial alta. Es importante que la primera tacita se tome en ayunas y el resto del litro de té no lo tomemos a lo largo del día. Se puede tomar frío, tibiecito, como a ti se te antoje, como tú quieras. El hecho es que consumas este litro de té todos los días. Esto no es como que se te va a quitar con que lo tomes una semana. Esto lo tienes que tomar todos los días. Entre más mejor te sientas y más mejor tengas tu presión arterial alta, pues mucho mejor para ti y para mí. Yo por eso lo tomo. Además de que es muy fácil ingerir este tipo de tés que se pueden tomar fríos porque te llenas tu vasito con tu tecito. Le puedes poner hielitos y te lo tomas al resto del día tranquilamente. Y de esa manera vas a mantener tu presión arterial alta baja, anivelada, que es lo ideal para sentirte bien, para evitar esos dolores terribles de cabeza que dan, para evitar esos mareos, para evitar todas las consecuencias de tener la presión arterial alta. Ya ven que esa le dicen de un momento a otro eso te puede dar un derrame cerebral si la presión se sigue, sube y sube. Así que es importante que la tengamos nivelada, que la tengamos a raya. Como siempre, mujeres embarazadas consulten al doctor. Este té también es preventivo. Se lo pueden tomar dos, tres veces por semana como prevención. Es buenísimo incluir en nuestra dieta los tecitos porque pues Dios los puso en este mundo por algo para mejorar nuestra salud. Lo que pasa es que nosotros a lo largo de los años pues nos hemos vuelto un poco flojos y preferimos las medicinas que las infusiones o los tés naturales. Pero créanme que este tecito es muy bueno para bajar el azúcar. Aparte de que también baja el azúcar en la sangre por la combinación de la semilla del aguacate, también pues es buenísimo para bajar la presión arterial alta. Te invito a que lo prepares, te vas a sentir súper bien. Amigos, gracias por acompañar un ratito aquí en la cocina a preparar este delicioso tecito para bajar la presión arterial alta. Te invito a que lo prepares, te va a encantar. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y a que activen la campanita de notificaciones para que mis recetas se lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor denle manita arriba y compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que se encuentren les mando un gran saludo, un cordial abrazo, esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.